Hola y bienvenidos. En Ruta Comunal seguimos registrando el mal estado de algunas vías en la ciudad. En esta oportunidad nos trasladamos hasta una calle del barrio Primero de Mayo, donde sus habitantes se quejan de los huecos y el polvo que a diario genera accidentes de tránsito y trancones. Tenemos mucha preocupación porque a raíz de que, como ven aquí la calle, 28 sedes de carrera, 28 sedes entre tercera y cuarta del barrio Primero de Mayo, se ha levantado un polvero, por decir así, y los vecinos del sector estamos preocupados porque acá ratico gripas, se están dañando los electrodomésticos, todo en la casa lleno de puro polvo y aquí en la cuestión yo tengo aquí un negocio que también me tocó cerrar aquí de comida porque es que el polvero es tremendo, es tremendo el polvero. Entonces le pedimos a las autoridades competentes que no tenemos un año ni dos años, son muchos años que ya esta calle está así y realmente no podemos seguir así en esta situación. La comunidad se reunió aquí los comerciantes porque es que, como te digo, no podemos ya, ya estamos cansados y nos tocó echar un aceite quemado porque es que realmente no aguantamos más. Los trancones también porque es que ya usan la vía, la tercera la usan allá y ya no pasan por acá. Entonces nos perjudican a nosotros como comerciantes porque ya no pasan por acá por evitar el mal estado de la calle, de la carrera. Esta solicitud ya la conoce la Secretaría de Vías e Infraestructura, ya que esta es una calle alterna que comunica hacia la avenida y entrará dentro de los proyectos de la Administración Municipal. Es una vía que nos genera un flujo vehicular alto y un desconjectionamiento sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras y se formuló un proyecto para que sea rehabilitada con la misma estructura existente. Esto quiere decir que es una inversión alta y que en este momento el municipio no es capaz de solventarla solo. Ya tenemos eso radicado en la gobernación del departamento a fin de que con ello se logren unos recursos necesarios para rehabilitar y de esta forma pues ya entregar a la comunidad un punto en una mejor movilidad y habilitado para este sector de forma de que nos ayude a mejorar la transitabilidad e igualmente la movilidad por estos puntos. De esta manera llegamos al final de Ruta Comunal. Sigan con más del informativo TV San Jorge. Gracias. 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 Gracias.